Bienvenido a Cuero y Lino en el Antiguo Egipto. El proceso del curtido, que data de tiempos prehistóricos, estaba presente en Egipto, pero no era muy valorado debido al calor. El cuero se reservaba casi exclusivamente para sandalias, zurrones, vainas de armas, carcajes y objetos similares. Sin embargo, las pieles de leopardo sí que eran apreciadas y solían vestirlas los sacerdotes. El lino, valorado por la frescura que proporciona en climas cálidos, era la fibra más empleada en telas y vestimenta. Se fabricaba con la planta del lino, muy abundante en Egipto. La fibra de lino solía teñirse antes de tejerla. Pero, aunque se usaba el color en la fabricación de tejidos, la mayoría de los egipcios vestía de blanco. Este color representaba la pureza espiritual, una meta a la que aspirar diariamente durante la vida mortal. La fibra de lino solía, la fibra de lino solía, la fibra de lino solía, y la fibra de lino solía. Varios tonos se obtenían empleando el añil, un tinte extraído de las hojas de la Isatis distinctoria. Esta planta se cultivaba con este propósito en el delta del Nilo, y permitía conseguir distintos colores. Por ejemplo, distintos tiempos de maceración de las hojas se traducían en colores que iban del rojo al verde, mientras que la adición de caliza lo convertía en azul. En el período grecorromano se descubrieron distintos ingredientes, lo que se tradujo en un mayor colorido. El diseño de estas instalaciones está influido por los baños de tintura y curtidurías del fed contemporáneo en Marruecos, que ayudaron a Ubisoft a representar cómo pudieron haber sido en el antiguo Egipto. Aunque estas curtidurías se encuentran intramuros, entonces solían construirse fuera de los límites de la ciudad. Los griegos consideraban este negocio desagradable, pues todas sus operaciones resultaban en malos olores. Gracias. Gracias. Gracias.